Cuando vio lleno de tierra sin saber dónde ir, cabalando en una mula que se llama mimi, tienda adulta, como loca, entre la rama de unos árboles se escuchó reír a una familia de cuerpos, pasando en los entierros que me dejaron. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No olvides se mueren, dónde vas? ¿A dónde vas? Segura en tu narzada, dirá un coño a mi cara. Con los ojos en la luz, estrenando volar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!